A punto de cerrarme a mi hijo To. Ya estamos llegando aquí al estadio Roberto Clemente Walker. Estoy en medio del paraíso de las gorras. Estamos aquí con Javier Hernández, presidente de los Gigantes de Carolina. Estamos a punto de iniciar nuestra última jornada aquí en San Juan, Puerto Rico. Antes de ir al parque de pelota, el juego empieza a las 6 de la tarde. Vamos a hacer una pequeña parada en el Mall Magrande aquí de San Juan, el más recomendado, Plaza de las Américas. Vamos a ver si encontramos algunos artículos de béisbol aquí en Nacional referentes a la pelota aquí local. Esa va a ser nuestra misión del día de hoy. Acompáñenos. Bueno, ya venimos llegando aquí a Plaza de las Américas, el mall que nos recomendaron. Venimos a la corte de la comida. Ahora sí viene lo chido. Algo que llama bastante la atención es que sí hay mucha influencia de Estados Unidos en la isla por razones obvias. Mucha gente hablando inglés en las calles. El 99.9% del turismo es norteamericano. Pero algunas reglas son diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos ya la mascarilla ya no son necesarias. No sé si a nivel federal, pero por lo menos lo que es California, Texas. Ya no la manejan aquí. Sí, podemos ver a todo el mundo todavía vistiendo la mascarilla. Hay comida japonesa por allá. Vamos por un software. Algo más típico. Un software típico y barato porque los precios aquí están en dólares. Y uff. Estoy en medio del paraíso de las gorras de Leeds. Estuvimos en otras tiendas de aquí también del centro comercial. Y no, no pudimos conseguir nada del equipo nacional de Puerto Rico. Pero me encontré esta gorra. Me la voy a llevar. Y aquí enfrente está una cachucha que llamó mucho la atención. Porque tiene el símbolo que usamos nosotros para Asian México. El águila verde, blanco y rojo. Vamos a verlo. Pues ya venimos aquí a salida del mall. El atardecer está bonito. Hay un caserío allá enfrente. No sé si se alcanza a ver en el video. Así le dicen ellos al conjunto de casas de dos o tres pisos multifamiliares. El atardecer está muy bonito. Clima tropical, pero algo fresco. Y pues ya he emocionado porque vamos a culminar nuestra jornada aquí. La verdad que no hubo la oportunidad de conseguir artículos relacionados al béisbol cortorriqueño. La gran cantidad de las ventas aquí eran sobre todo artículos de grandes ligas. Pero pues no nos vamos decepcionados. Había muchos artículos de béisbol. La gente compran artículos de béisbol, de básquetbol. Y ahora pues ya camino a Carolina. Vamos a ver qué nos depara el destino. Vamos para allá. ¿Qué tal peloteros? Ya estamos llegando aquí al estadio Roberto Clemente Walker. La casa de los gigantes de Carolina. Uno de los equipos más tradicionales de aquí de Puerto Rico. El estadio fue fundado en 2001. Tiene una capacidad de 12.500 espectadores. Yo la verdad que este es un sueño cumplido. Porque recuerdo en aquel entonces cuando recién se estrenaba Google Earth. Que era la sensación y todo eso por ahí en mis tiempos de secundaria. Pues veía explorando Puerto Rico para ver los campos de béisbol y todo eso. Un fanático extremo. Me encontré con el estadio recién construido, nuevecito y todo. Creo que se celebró una serie del Caribe aquí cuando estaba recién inaugurado. En aquel entonces la máxima tecnología de estadios en América Latina. Hoy por hoy se ve, o sea, se ve increíble. Es un estadio de grandes ligas hecho pues a la escala de Puerto Rico, a la escala de la liga invernal. Sin embargo, pues no deja nada que desear. No es simplemente ver la fachada. O sea, la fachada más bonita que he visto en un estadio en América Latina es este. Muy similar al diseño del estadio antiguo de los Rangers de Texas. Y la fluencia es un poco mejor que en el Giramburto. No se ven muchos carros llegando. Están en autobús, carros que siguen llegando, llegando, llegando. Todavía faltan aproximadamente 20 minutos para el juego. Entonces la fluencia yo creo que va a ser bastante respetable. No se ven muchos carros estacionados y todo. La gente llegando. Y podemos ver que nos topamos acá adentro. Muy bien pelotero. Estamos aquí con Javier Hernández. Presidente de los Gigantes de Carolina. ¿Cuál es una experiencia que ha tenido este año post pandemia en la liga? Pues mira, nosotros el año pasado fue bien difícil. Jugamos obviamente con la pandemia sin fanáticos. Este año pues ya hemos visto que la fanática está respondiendo. Todo el pueblo de Puerto Rico estaba deseando volver al parque. Acuérdate que esto es en áreas abiertas. Que es más fácil para combatir lo de la pandemia, el COVID. Y estamos bien alegres de que todo está funcionando como queríamos. Hay una figura muy importante aquí. Y yo creo muy admirada internacionalmente. Que es parte de su roster como manager. José Molina. ¿Qué me puede decir de tenerlo él como manatí? Ya a José yo lo llevo conmigo por tres años. Yo era antes el presidente de los atenienses de Manatí. Esa franquicia no está. Y él era mi dirigente y me lo traje acá. Y obviamente es el hermano de Yadir Molina. Y también está en nuestros planes. Jugó con nosotros en Manatí el año pasado. Y fue a México a representar a Puerto Rico en la Serie del Caribe. Y esos son los planes. A ver si en diciembre le da el deseo y se meta a jugar con nosotros. La figura de Roberto Clemente para ustedes aquí en Carolina, ¿qué significa? Mira, Roberto Clemente para nosotros es lo máximo. Aquí en el Caribe, en Nicaragua, para mí es el ser humano más especial que tenemos en nuestro país. Es nuestra representación a nivel mundial. Y el que le abrió la puerta a todos los jugadores que están jugando hoy de Puerto Rico y de Latinoamérica. ¿Qué significado cree que tenga el juego de pelota para el pueblo puertorriqueño? En todos los deportes que hay en Puerto Rico, siempre, como ustedes saben, está la rivalidad de boxeo entre mexicanos y puertorriqueños. Pero en el béisbol es el deporte rey de nosotros. Nosotros en los clásicos mundiales nos ha visto, en los jugadores que tenemos a nivel de grandes ligas. Pero ese es el deporte que llena aquí la capacidad, la capacidad de los estadios, cuando estamos en series finales, obviamente. Pero es el deporte que une al pueblo de Puerto Rico. ¿Algunas palabras que quisiera usted decirle a los aficionados de la Liga Profesional Roberto Clemente? A todos los aficionados quiero que sepan que tienen este año una temporada especial. Va a venir mucho jugador que va a jugar de grandes ligas con nosotros. Ya están jugando algunos de ellos. Ya nosotros acabamos de filmar ayer. Va a estar con nosotros el cerrador de los Detroit Tigers, Joe Jiménez. Va a estar con nosotros desde el diciembre primero. Tenemos planes de también traer los secretitos que tenemos para diciembre. Lo que tienen que hacer es venir al parque, disfrutar un buen béisbol. Y no se va a arrepentir con las cosas nuevas que estamos haciendo. Lo primero que voy a visitar es aquí donde tienen los souvenirs. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar. No, pues yo creo que quedan perfectos. Pues ya contentos porque tenemos el jersey aquí de los gigantes de Carolina. Pues sí, poloteros, ya. Al fin conseguimos un souvenir de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. El jersey de los gigantes de Carolina está hermoso. La verdad que sí me gustan mucho los colores parecidos a los Pirates de Pittsburgh. En homenaje a Roberto Clemente y su carrera en Grandes Ligas, obviamente. No, la verdad que fue muy, muy bonito los colores. Todo lo que vemos aquí, pues relacionado a Roberto Clemente. Por todos lados, la cantina en esta parte cerrada. Pero no me voy a quedar con las ganas. Vamos a buscar. Vamos a buscar el lugar donde podamos comprar una medalla. Vamos a comparar precios con el Irán Birchon. Aquí acabo de ver una vista así, solamente superflua del estadio. Se ve hermoso. Mira a quién tenemos aquí. Mi amigo Camacho de Solo Pelota New. ¿Qué tal, bro? Sí, estamos ahí ocupaditos, haciendo un par de cositas, haciendo el trabajo, haciendo entrevistas. Por ahí están los indios de Mayagüez contra nuestros gigantes. Y también están invitadas las muchachas del Baloncesto Superior Nacional Femenino de Puerto Rico que están en las finales, las gigantes de Carolina también. ¿Dónde puedo comprar una medalla aquí? Mira, la dirección sería, lo sigue derecho y dos columnas después a la izquierda. Vamos por una medalla, pues muchas gracias. A pistear, como diría el Felipe. Oh, sí, aquí estamos ya. Ya a punto de llegar. Vamos a comprar una medalla y vamos a seguir. El menú que hemos encontrado en los estadios aquí en Puerto Rico, pues es de Marketplace, se llama el establecimiento, ¿no? Venden un contenido bastante rico, sí, muy cercano. Como a lo que es Puerto Rico, nos dimos cuenta también en el Eján Bielson. Carne frita, chicharrón de pollo, hot dogs, cheese dogs, las empanadillas que son famosas, es decir, una comida famosa de Puerto Rico. La pizza de Nachos, popcorn, la dicen ellos a las palomitas. Pues ya estando aquí, aprovechando el viaje hasta Puerto Rico, si quiero tomar algo, no voy a tomar Curs Light o algo que podamos conseguir. Cubumente en México, vamos a pedir una medalla. Vamos aquí, papi, en el Coliseo de Carolina, o sea, ¿cómo se llama? Porque Roberto con la mentesión equivocó. El Navarro vacilando, montando a tu sabría, un perreíto. Pum, 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 pum. Estamos reí, bro. ¿Me das una medalla? No, este Curs Light es lo que te da. ¿Uno Curs Light? Ok, es una Curs Light. Bueno, me doy por mi Curs Light. Un poco triste porque no había medalla. Ya venimos a saltarnos. Vamos a buscar una buena ubicación. El Flavo apenas está en la primera entrada, pero no hay que interrumpir al público. Entonces, nos vamos a esperar aquí un poco hasta que se acabe la entrada, ya para buscar un buen lugar. Un recorrido entre los aficionados, la música, bien corinqueña, bien caribeña. Muy buen ambiente, la verdad, aquí dentro del estadio. A pesar de que el juego ya se está yendo por un solo lado. En la segunda entrada, 6 a 0, ganando Mayagüez al equipo local. Sin embargo, pues el ambiente, la fiesta sigue. La afición, pues, fue muy entrada en el juego. Por cierto, me encontré un equipo de béisbol juvenil. Y me dijeron que viniera para acá para poderlos entrevistar. Aquí está la banda sinaloense. Aquí tienen la parranda, como dicen ellos. Aquí tienen la parranda, como dicen ellos. Aquí tienen la parranda. Aquí tienen la par precise. Aquí tienen la parranda. Aquí tienen la parranda. Ahí viene la parranda, como dicen elacio. ¿Cómo te llamas? Yaril ¿Qué posición juegas? Kachel ¿Con qué equipo? Con los Rockies de Carolina de Puerto Rico ¡Ey! Ah, la gorra es necesaria Esos son los mejores Esto es esto ¿Y por qué los Rockies? Porque somos los Rockies de Carolina ¿Los segundo prospectos que juega con ustedes? ¡Torre! ¡Ja, ja! ¡Dile, dile! ¡Venga! 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 Este, este de acá ¿Cuál es el favorito? El jugador favorito, Yadier Marciano Carlos Correa Javier Valle Charity Carlos George Las Cinco Lindor ¿El equipo favorito? Los Yankees Houston Yankee 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 Team Sí Para que saluden a los mexicanos Díganle unas palabras Dímelo, desde Puerto Rico ¡Felio placer! ¡Vamos aquí, nos esperamos! ¡Vamos a Puerto Rico, mucho amor! ¡Vamos a ver a ustedes! ¡Vamos a ver a ver a ver también! ¡Vamos a llamar a Carlos! ¡Vamos a ver! Una jugadora finalista en el basquetbol femenil ¿Qué equipo representas? Carolina Adelante de Carolina ¿Estás apoyando ahorita a los gigantes de Carolina de béisbol? Sí Pero yo espero que ellos también hagan lo mismo con nosotras ¡Vamos a ver! ¡Claro, claro! Pero sí, yo soy de aquí de Carolina y me gusta apoyar siempre el deporte de aquí de mi pueblo ¿Qué me puedes decir tú de la figura de Roberto Clemente? ¡Wow! Ese es un ejemplo a seguir No importa el deporte que tú practiques Roberto Clemente siempre va a ser una figura ejemplar para cualquier puertorriqueño ¡Ya lo escucharon! De una finalista del basquetbol femenil aquí en la isla ¡Chao! El juego joven y todo Te vemos aquí a la gente pues en los pasillos Pero hay que ver las coincidencias del clima, ¿no? Empezó a llover y la habitación de... ¡Bueno! ¡Bueno! Tenemos el gusto aquí con... Omar Burgos Omar Burgos ¿Es usted aficionado de...? Del béisbol de por vida ¿De qué equipo? De los gigantes Desde que mi hijo filmó Mi hijo va con los gigantes de Carolina El de Marburgo El Rayfield que está jugando actualmente ahora El béisbol de Puerto Rico es el deporte nacional Hay mucha pasión La gente mira los parques Le gusta ver el ánimo que hay aquí Y une, une al pueblo Une al pueblo de Puerto Rico el béisbol ¿Alguna figura histórica de béisbol que usted ve aquí de Puerto Rico? Aquí donde estaba por lo de Carolina Roberto Clemente Ese es el atleta número uno en Puerto Rico Amirable Todo el mundo la mira Todo Latinoamericano la mira Puerto Clemente es la gloria de Puerto Rico Eso no es indiscutible Ahora me decidí por un hot dog de cena Ya las empanadas las estuvimos comiendo Dos días seguidos La verdad que sí me gustaron mucho Pero quería probar los hot dogs aquí en Puerto Rico A ver como los preparan De una manera me imagino más sencilla Que lo que estamos acostumbrados allá Muchas gracias Gracias Te voy a desigredar de tu forma baja Mira esa mostaza Es de cápsula Pero Es una misma de esa de Tiene como Frituras o algo así No estamos a descifrar que es lo que contiene Pues ya mi gente Estoy aquí desde las alturas Aprovisión de la hermosa vista Que podemos conseguir salir de un escalón De dos o tres pisos A punto de cerrarme a mi hot dog Y como buen mexicano Aquí la gente no acostumbra mucho a tomar Durante el juego lo que me he estado dando cuenta Lo ven sobrios Pero... Salud Cuslay porque no hubo medalla aquí Seguimos disfrutando el juego Vamos a disfrutar nuestra escena Estamos ahorita abriendo la séptima entrada El equipo de Mayagüez va ganando diez carreras por dos Han conectado diez hits En contra de los tres que ha conectado Carolina El equipo local Sin embargo Hay que hablar muy bien de la gente de aquí Siempre es un honor ¿No? Podemos hacer un lugar nuevo Plaza nueva Gente nueva En lo personal Muy agradecido con toda la gente de aquí de Puerto Rico Carolina En especial el trato ha sido asombroso Igual con RA12 Y todos mis amigos De podcast y de noticias de aquí Muy agradecido con el dueño del equipo Que nos recibió personalmente La verdad que es un gesto digno de admirar Y vamos para adelante ¿No? Vamos para adelante Ya quedan solamente tres entradas aquí Son las ocho y media de la noche Acá atrás podemos observar el freeway Es un país increíble Puerto Rico es verdaderamente muy bonito Yo recomiendo una visita A todos los aficionados del béisbol Que nos están viendo Les recomiendo una visita A estas tierras béisboleras El béisbol que se juega aquí es de alta calidad Lo hemos estado viendo Aquí en las imágenes pueden ver Que ven jugadores de la AAA La Rookie League, Liga Independiente Algunos Grandes Ligas Entonces una categoría abierta Donde están viendo jugadores Que están a punto de dar el gran salto Algunos que están a punto De consolidarse en Grandes Ligas Y algunos que están desarrollándose Aún que pueden ser las futuras super estrellas Y que pues uno no conoce el futuro ¿No? Estamos aún por verlo La pelota se juega aquí con mucha pasión Los puertorriqueños tienen un nivel de juego Sorprendente Y verdaderamente 100% recomendado Visitar estos parques de pelota Ahora vamos de paso a la sala de prensa de radio y televisión Le vamos a darle un pequeñón Por aquí están los de radio Aquí están los de radio Este y por acá están los de prensa Por ahí están los de que encontramos nosotros Por ahí están los estadísticos de La Viga Así que estamos todo el mundo aquí Esta es la vista que tenemos aquí Mira le estamos haciendo contenido No es nada fuera de lo que nosotros hacemos regularmente Pero ahora tengo enfocado full para ellos Un contenido exclusivo para ellos Así que para que todos esos fanáticos sepan Conozcan los jugadores Conozcan la dinámica de los jugadores de los Gigantes de Carolina ¿En qué redes nos seguimos? A Gigantes de Carolina En todas las plataformas Y exclusiva El lunes sale el podcast Somos los Gigantes Todos los lunes a las 7 y 30 Hora este de los Estados Unidos Hora Atlántico Que es la que tenemos actualmente Para que entonces vean todo lo que está pasando con los jugadores Sus jugadores favoritos Antonio García que jugó en México Y todos esos jugadores que están por el mundo dando la vuelta Ya lo escucharon mi gente Aquí vamos yo creo que a ver lo que queda del juego Muy bien peloteros Nosotros tuvimos la oportunidad de despedirnos de manera formal de Puerto Rico Habido algunos problemas técnicos con la cámara Sin embargo esperemos les haya gustado la serie Puerto Rico Una tierra de béisbol Si les gustó no olviden comentar, compartir y suscribirse a nuestro canal Hasta la próxima y Feliz Navidad Pelotero por el mundo pero de Obregono Mundo de la pasión a la fama Hay solo un segundo de Puerto Rico Nueva York De Venezuela a Japón Todos hundimos bajo la bandera del béisbol Fanático viajero y de la pelota misionero Compartiendo nuestra cultura por el internet entero